Hace unos momentos se dio a conocer un supuesto hecho que vivió la ex Miss Universo Jimena Navarrete, en el cual aparentemente se dice, intentaron quitarle su vida. A través de medios de comunicación se dijo que esto sucedió en Tampico hace tres años, cuando durante un evento para diferentes celebridades, Jimena y su esposo habrían encontrado vidrio molido en la comida y bebida de la reina de belleza. Según lo que dio a conocer el reportero Gabriel Cuevas, Jimena y su esposo el empresario Juan Carlos se estaban hospedando en un muy lujoso hotel junto a otras personas que de igual manera asistieron a este evento de belleza. Supuestamente la modelo fue la única persona a la que le entregaron su comida con vidrios. Era bastante obvio que esta noticia sería sumamente popular y todo el mundo estaría hablando de esto en redes sociales. Todos estábamos esperando a que Jimena nos platicara algo al respecto, pero nunca nos imaginamos qué es lo que ella iba a decir. A través de sus redes sociales ella platicó que esta historia no era cierta, que toda la información dada a conocer por el reportero Gabriel Cuevas no era verdad. Aún se desconocen los motivos por los cuales se inventó esta historia, o si acaso se trata de una cortina de humo, o si tal vez al reportero le contaron una historia que le había platicado el primo del amigo del tío del señor de la carnicería de la tiendita de la esquina, y se hayan confundido un poco las cosas. A final de cuentas Jimena Navarrete salió a decir la verdad, escribiendo en sus redes sociales. Información completamente falsa de inicio a fin, nunca me ha pasado esto, no conozco a la persona que escribió esta nota, pero nada de lo que aquí dice es verdad, arroba radio fórmula. A través de su cuenta de Instagram, Jimena Navarrete en la sección de historias, compartió este mismo tweet, agregando las siguientes palabras, he recibido muchos mensajes preguntándome por esta nota, por favor no crean en todo lo que leen, a veces da flojera ponerse a aclarar cada nota que falsa, créanme que cuando yo quiera dar a conocer una noticia, de mi vida lo hago en un medio de mi confianza. El reportero de Venga la Alegría contó que él estuvo en un evento en Colima, en donde estaban varios participantes que pertenecen a la organización de Lupita Jones, llamada Nuestra Belleza México. En este evento, las reinas empezaron a platicar de situaciones que han vivido a lo largo de su vida. Gabriel contó que en ese evento le platicaron lo que le sucedió a Jimena. Supuestamente le dijeron que en un evento pasado, Jimena y su esposo habían pedido una pechuga de pollo rellena. El platillo era para Jimena y cuando se lo entregan, al momento de partirla, se dieron cuenta que en el queso estaban vidrios molidos, como si los hubieran metido a la licuadora. En la historia dicen que al darse cuenta de este detalle, Jimena y su esposo fueron a contarles a los integrantes de la organización, los cuales reclamaron en la cocina y les dijeron que se había tratado de un muy delicado error. Ofrecieron una disculpa y Sam se acabó. Esto por supuesto no acabó aquí, ya que al día siguiente Jimena pidió una bebida y de igual manera encontró vidrio molido. Por segunda ocasión reclamaron a la cocina y obtuvieron la misma respuesta. Cuevas agregó que esta fue una situación muy clara de una persona que trató de quitarle la vida a Jimena Navarrete. Aunque la ex reina ya salió a aclarar la historia, afirmando con sus propias palabras que no era cierta. Ni Gabriel ni el equipo de Venga la Alegría han mencionado algo al respecto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.